¿Qué tal? Vamos a empezar ya, que hoy nos hemos retrasado un poquito. Os doy la bienvenida a esta nueva sesión. Ya estamos en el... Bueno, hemos atravesado ya el ecuador, ¿no? De este Digital Trade Month, del mes de mayo. Y... Y hoy vamos a una de esas marcas que nos enamoran a todos, ¿no? El otro día, recordamos que trajimos a Xbox, y siempre está la duda, ¿no? Entre PlayStation, Xbox. ¿Con quién? ¿Con mamá? ¿Con papá? Pero en este caso, cuando hablamos de Nintendo, yo creo que siempre tenemos algo positivo, ¿no? Que ver. ¿Cuántos de vosotros tenéis alguna consola? ¿O habéis tenido alguna consola de Nintendo? O sea, que tendrías hecho la pregunta al revés. ¿Quién no, no? ¿Quién no tiene consolas? Es curioso. Bueno, hoy vamos a hablar de Big Data Marketing. Algo tan importante en el día actual que... Bueno, en el momento actual en el que estamos. En este mundo digitalizado. Y traemos a Juan Pedro Ortega, un compañero de batalla al que le di mucho el coñazo en mi etapa anterior. Y viene de Nintendo, de la parte de Marketing Intelligence, para hablarnos de esto que ha dado, ¿no? De cómo manejar el dato en la parte estratégica de empresa. Os voy a contar muchos ejemplos, pero bueno, lo voy a dejar a ver que se meta ya en harinas. Os recuerdo que la próxima semana tenemos otro seminario más, como Morax, ya más enfocado en el mundo de transformación digital y la organización del blockchain a nivel de negocio. Y nada, recordaos simplemente que estamos realmente en un streaming en la sesión, por si acaso, pues también queréis hacer uso de las redes sociales. Vamos a tener un poco conversación con los alumnos que están en el extranjero. Y nada, que disfrutéis de la sesión. Vale, damos un fuerte aplauso a Juan Pedro. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Ahora? Gracias. Bueno, agradezco a Agude y sobre todo a Carlos que me hayan invitado, porque nunca suelo tener estas oportunidades de dirigirme a gente que está estudiando para poder corregirles y que no se me dan estas cosas. Pero bueno, muchas gracias. No sé si voy a poder completar todo el tiempo. Me ha dicho Carlos que tengo entre una hora y media y dos. Yo no sé si voy a completar porque tengo dos hijos, nunca me dejan hablar más de 20 minutos. Entonces, para mí llenar una hora y media es muchísimo contenido. Sí que tengo mucha información. Realmente, yo creo que me voy saltando muchas diapositivas en base a cómo vea más o menos cómo os quedáis dormidos. Es la hora de la sexta. Pero os pido que vosotros hagáis preguntas. Porque normalmente cuando... Si suelto yo el rollo y las preguntas son al final, algunas preguntas se olvidarán, otras no serán ya importantes y otras no sabré ni qué deciros. Entonces, yo creo que es mucho más importante que vayáis interrumpiéndome con total libertad. Bueno, antes de nada, creo que es importante que sepáis algo de mí. Así también entendéis un poco por qué os doy algunos mensajes o por qué os digo algunas cosas. Como todo, hay que llevarlo siempre a algún contexto. Yo estudié marketing y publicidad. Luego, inmediatamente estuve trabajando tres años como comercial de radio local. Es decir, vendiendo publicidad. Igual que Carlos, pero con un nivel mucho más bajo. Luego estuve... Bueno, mientras tanto estuve haciendo un máster de la agencia de medios. Y a partir de ahí, pues, encontré trabajo en una agencia de medios. En una agencia de medios como planificador. Es decir, que en un principio todo lo que yo no quería, que era datos, 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 era mi día a día. Pero bueno. Al final me acostumbré hasta que incluso me gustó. Después de esos tres años que estuve en Mediaistía... Perdón. Soy... Después de esos tres años estuve en otra agencia que se llama Carat. Dos años más. Hasta que al final a través de Nintendo. Fue totalmente fortuito. Pero bueno, estoy encantado. Llevo trece años en Nintendo. Diez años como jefe de medios. Porque mi anterior etapa era solo medios. Y bueno, pues los tres últimos como marketing inteligente. ¿Qué es marketing inteligente? Eso yo creo que es lo que vamos a intentar ahora investigar. No sé qué conceptos tenéis vosotros de business intelligence, big data, marketing intelligence. No tengo muy clara la formación o la idea que tenéis cada uno de ellos en este aspecto. No os quiero enseñar cómo se hace. Os quiero enseñar por qué es importante hoy en día. Pero bueno, antes de nada os voy a poner un vídeo si no os importa. ¿Lo haré una respuesta? Sí. Sí. ¿Está? ¿Está? Ok, Raylan. Call your mama. Pick up the phone and call me. No, he... Um, first, like, he's going to get phone. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo que veíamos mucho eran muchísimos datos de una cosa en concreta, pero luego de otras muchas, nada. Es verdad que antes las redes sociales no son como son ahora, es verdad que las redes sociales, sobre todo en el caso de Nintendo, eran totalmente residuales, eran simplemente para lanzar push, pero nunca escuchábamos al oyente que estaba detrás de ese ordenador y bueno, pues son datos que se han ido perdiendo hasta que ahora de pronto podemos tener todo de golpe. Por eso es importante tener variados, porque los puedes cruzar, las redes sociales, con el evento que estás haciendo en no sé dónde, en Coruña. Luego ves cómo responden esa gente que está viendo el evento y que ha retuiteado algo en la Coruña, es decir, es cuando se empieza a entrelazar todo y cobrar riqueza. Tienen que tener valor, valor a nivel cualitativo, es decir, no solamente porque sean de volumen, son importantes, es decir, si no te valen, es una estupidez almacenarlo siquiera. Y luego verificación hay que tener un poco de cuidado, porque pueden ser veraces o no. Cuando empezamos a trabajar con redes sociales, lo primero que ves es cómo es de notorio algo. Puedes decir, oye, pues yo qué sé, he lanzado un tuit y lo han retuiteado 5 millones de personas. Ya, pero a lo mejor eran malas. Bueno, las opiniones que tienes en Facebook son malas. O incluso tú lanzas un mensaje y lo que están haciendo es criticarte. Nosotros tenemos, por ejemplo, vídeos que se llaman Nintendo Direct, que son emisiones de información de alguien de la empresa, para explicar un poco los próximos lanzamientos que vamos a tener. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que han sido súper populares, pero luego cuando has hecho un análisis dices, ostras, eran populares, pero la mayoría de los comentarios eran negativos. Pues algo va mal. Entonces es cuando te das cuenta de que efectivamente tienes que clasificar muy bien cómo es de verazo la información que estás teniendo. Bueno, realmente esto es más para vuestra información. ¿Por qué? Porque yo no utilizo ni el 90% de las herramientas que vienen aquí. Estas son las herramientas que se utilizan habitualmente en todo el campo de Big Data. ¿Qué pasa? Que a partir de Big Data se empezaron a enriquecer el sector con Data Warehouse, con Business Intelligence, Marketing Intelligence. Son diferentes aspectos de lo que supone Big Data, que realmente no deja de ser un análisis y un monto de datos. ¿Qué pasa? Que unas herramientas son de ingesta de datos, que realmente yo no trabajo este campo porque a mí los datos ya me llegan dados con un proceso inicial, por eso digo que yo no lo conozco. Es donde está realmente la minería de datos. Es todos los que son mis compañeros que tienen que almacenar todos los datos, recogerlos, clasificarlos y luego mantenerlos ahí para que el uso se le pueda dar oportuno o no. Por eso luego tenemos los almacenamientos. ¿O tenemos el procesamiento? El procesamiento es cuando tú ya tienes todos los datos y tienes que ser capaz de discernir si son importantes o no, qué tipo de datos son, no entremezclarlos entre ellos y ser capaz de dar una clasificación inicial y luego aquí a partir de estos dos pasos sí es lo que suelo tener yo acceso. Es decir, yo... Bueno, no he puesto el Excel, quería ponerlo aparte, pero ahora lo explico. Yo realmente sí que llego a esos dos aspectos porque yo ya cuando me llega un primer filtro de los datos tengo que ser capaz de analizar si lo que estoy viendo tiene valor o no o buscarlo de otra manera, porque los datos están ahí. Es cuestión de solamente encontrar la manera que estás pretendiendo encontrar. Porque muchas veces tienes datos, empiezas a trabajarlos y después de un mes de trabajo dices, joder, pues no era lo que quería ver, quería ver otra cosa. O sea, pues este joven. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y por qué el Excel? Bueno, estos son visualizadores que tienen su importancia, no son tan importantes como el resto. ¿Por qué? Porque lo importante del Big Data sobre todo es ser capaz de tener muchos datos y poder clasificarlos. Y la última parte es solamente visualizador. Es decir, que lo que te permite es que todos esos datos los enseñan de una manera mucho más agradable para que a la gente no le dé un sopor cuando se los presentas en una reunión. Entonces, digamos que es bastante importante. ¿Por qué no postre el Excel? No lo sé. Lo que sí que os considero, os voy a explicar, es por qué para mí es vital el Excel. Muchas veces cuando te dan tantos datos, te los dan con un esquema que tú realmente luego a lo mejor no lo aprecias tanto. Entonces, es muy importante bajar toda la información que tú quieras, ordenarla como realmente crees que necesitas y luego a partir de ahí te pones a trabajar de verdad. Pero bueno, esto es simplemente para vuestra información. Quería ver cómo... ¿Quién trabaja con Big Data? Pues bueno, a mí cuando me ascendieron, entre comillas, porque no es un ascenso a Marketing Intelligence, realmente todo el mundo me miraba así. Se pensaba que era el friki de los datos. De hecho, mis compañeros me llamaban científico de datos, que decía, joder, que no, que soy el mismo de antes. No, pues ahora en la empresa soy el científico de datos. Yo creo que el 90% no sabe lo que hago, realmente. Pero bueno, como una vez me dijeron que era el científico de datos, pues estáis saludados. Entonces, ¿quién trabaja con Big Data? Pero no he estudiado ni analítica, ni matemáticas, ni estadística. ¿Quién trabaja con Big Data? Bueno, como hemos visto en la otra parte, Big Data tiene muchos perfiles, ¿vale? Tiene el perfil del minero, que es el que se encarga de todos los datos, los almacena. Es un perfil bastante más informático. Luego tiene los perfiles estadísticos, matemáticos, que son los de los pasos intermedios. Y digamos que mi único punto fuerte, o al menos lo que me han valorado, es saber identificar qué es importante y qué no es importante. Para a partir de ahí intentar aclarar dudas que hay que aclarar antes de una toma de decisiones importante. Entonces, digamos que, bueno, no solo somos frikis, podemos trabajar otros que no lo sean tanto. Entonces, como os decía antes, no pretendo enseñaros qué es Big Data, ni pretendo venderos nada. Porque realmente yo, de hecho, no he tenido vocación hasta ahora de Big Data. Lo único que quiero es que entendáis que hay que usarlos, pero con sentido común. ¿Vale? Hay muchas empresas que insisten, insisten. Era como al principio cuando tenías una página web, hace 10 años, 15 años, que todas las empresas, por narices, tenían que tener una página web. Y tú le decías al propietario de la empresa, oye, ¿para qué quieres la página web? No, pues no sé, porque el de al lado la tiene. No, tú tienes que tener un objetivo, tú tienes que tener claro qué es lo que quieres. Tú lo que, o sea, si no la vas a usar para nada, pon un JPG, lo dejas ahí impreso en online y ya está. Entonces, bueno, deberíamos tener un objetivo antes de hacer cualquier paso. Y con Big Data también, porque además es que te puedes perder en cualquier momento. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es analizar hasta tener un conocimiento, hasta tener un aprendizaje. Analizar por analizar, decir que el 30% de mis consolas las compran los niños. Vale, bien, son estadísticas, pero realmente no te dan un conocimiento. No te ayudan a la siguiente estrategia, qué es lo que tienes que pensar antes de montarla. Entonces, bueno, tenía que haberos contado una cosa antes de ver esta frase, pero bueno, realmente, ¿por qué la quería poner? Mi antiguo jefe, me dejó tirado después de cambiarme al departamento este de Marketing Intelligence, no es que me dejara tirado, le ascendieron también. Entonces, fue el que me dijo, Juan Pedro, tú tienes que estar en Marketing Intelligence porque tú para esto mereces la pena. Siempre me obligaba una cosa, cada vez que hacíamos un plan o una estrategia o cualquier paso, aunque fuera una acción minúscula, súper pequeña, teníamos que tener un compromiso de qué es lo que queríamos conseguir con ello. Nos creábamos una especie de roadmap, decíamos, pues voy a hacer esto para conseguir esto. Y después de conseguir esto, entonces ya tengo una base de usuarios que es lo suficientemente importante como para que poder lanzarle un mensaje, este mensaje lo van a ver 100.000 personas, de esas 100.000 personas, 20.000 querrán entrar en la web, y de esas 20.000 querrán llegar a no sé dónde y comprar el producto que hemos lanzado. Es decir, que en cualquier paso podía fallar. No pasaba nada, pero siempre me obligaba a poner un objetivo claro, de qué es lo que quieres, cómo crees que lo vas a conseguir, y sobre todo que después de ese paso, tal vez el siguiente. No vale de nada montarte una estrategia, pero que al primer paso te falla algo y tú sigues con esa estrategia. No, si ha fallado, es mejor dar marcha atrás, analizar otra vez qué es lo que ha pasado, o ver por qué no has conseguido llamar la atención a los usuarios, y entonces volver a montarla de nuevo. Entonces yo, para mí esto es casi casi una ley. O sea, tenemos que obligarnos a poner un compromiso de qué es lo que quieres conseguir con un equipo. Entonces bueno, digamos que este es el proceso habitual, ya os lo he contado, me he adelantado un poquito. Bueno, realmente es un resumen para que luego al final, con toda la recogida de datos, todos los análisis que hayas hecho, y todas las conclusiones que hayas podido sacar, hayas adquirido el suficiente conocimiento como para poder tomar decisiones importantes. Os lo voy a poner en un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, no sé si se ve fatal, pero bueno, el 4% de las visitas compran. Cuando, bueno, esto es para, imagínate, nosotros queremos vender un juego en nuestra ISO. Que me encanta que todo el mundo haya tenido una Nintendo, porque así no me siento muy raro cuando se hable de productos. Nosotros queremos vender productos en el ISO, por ejemplo. Y entonces hemos visto que cuando los usuarios se meten en la ISO, el 4% de las visitas compran. Y dices, vale, eso está muy bien, como de escuela no está mal. El 81% de las visitas compren su segunda visita. Y de esas, el 86% compren mismo día. Es decir, abandonan, o sea, lo piensan mejor, y vuelven y compran en la segunda visita. Vale, bueno, pues con estos datos, lo más normal es que alguien diga, joder, se lo voy a decir a mi jefe, que seguro que le interesa mucho saber estos datos. Pues no, es un error. Es un error porque estos son solo datos. Es decir, aquí no veo una lectura clara que me diga qué es lo que tengo que hacer con estos datos. Entonces ahí viene transformar esos datos en algo de información. ¿Qué quiere decir? Que el 78% de las visitas que compran en su segunda visita, pero que es en el mismo día, ¿por qué pensamos? Esto es una hipótesis, podemos variar, pero siempre hay que tenerla. ¿Por qué puede ser? Pues puede ser, yo creo, porque han visto información en otro sitio, han comparado precios, han visto que el mío es mejor, han vuelto, han recapitulado y ya lo han comprado. Entonces tú dices, vale, pues ya tienes una hipótesis montada de datos, de datos totalmente aislados que no dicen nada al principio. Bueno, está bien, tengo información, pero no sé qué hacer con ella. Entonces el siguiente paso sería, si esto lo puedo considerar que es un conocimiento. Bueno, lo he puesto tan borroso que no se ve. Si esto lo damos por hecho como que es un conocimiento, es el momento de tomar una decisión. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación, por ejemplo, en este caso? Pues esta vez sí, ir a mi jefe y decirle, oye, que todo el mundo que entra en la eShop parece interesada en nuestro producto, porque en el mismo día, porque ese dato también es importante, han salido, han vuelto a entrar y al final el tanto por ciento lo han comprado. Bueno, después de analizarlo, pues dices, joder, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es instar a la gente a que realmente sienta sensación de agobio si no compra ese producto. O no sensación de agobio, porque eso puede parecer bastante manipulador. Pero es instarle a que dé el paso, no dejarle libremente. Tenemos que intentar captar su atención, tenemos que intentar que él considere que es importante comprar ese producto, porque si no en algún momento dado dejará de ser importante para él. Y eso es verdad que en los videojuegos, además la vida de un videojuego puede ser muy corta. O te interesa en ese momento, o es muy fácil que la venta se evapore. Otro ejemplo práctico, lo que pasa es que este no es mío. Este es directamente de una web de viajes. Entonces, tú puedes entrar en cualquier web, en Amazon, en cualquiera de viajes, en cualquiera de turismo, y lo primero que vais a ver es lo que subrayo aquí. Dos personas están viendo esto ahora mismo, y si no te das prisa, esta oferta caducará. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Esta web ha estudiado muy bien a sus usuarios. Lo que está diciéndote es, a ver, que las plazas de hotel no se van a acabar. Lo que pasa es que, bueno, intentan darte esa sensación de que se acaban, para que el usuario intente por lo menos reservar, porque es verdad que hoy en día te dejan anular sin gastos incluso, pero por lo menos reservar para que tú ya tengas la tranquilidad como consumidor de que has hecho una buena compra. Estoy seguro de que si esta semana no hubieras comprado el viaje y te hubieras esperado la siguiente, también hubieras tenido esta oferta. Pero bueno, es una parte de cómo sacar provecho de los datos que recopilamos. Os he puesto un ejemplo, los dos eran online. Los dos eran online. Sí, perdón. Cuando ellos dicen que queda solo una habitación disponible, ¿eso es mentira? ¿O es cierto a veces? Porque también me ha pasado un poquito y quiero reservar y al rato sí la cogemos. ¿Es cierto en una empresa? Es cierto, es cierto, casi siempre. Yo no trabajo en empresas de viajes, tampoco te puedo responder. Pero es cierto, es cierto si te lees toda la letra. Es decir, es cierto que en ese momento solo hay una habitación disponible, con ese precio disponible y además con las características que te has marcado. Es decir, que si entras a lo mejor dentro de dos días, esa habitación no la tendrás. Pero a lo mejor te ofrecen otra, que a lo mejor cuesta 20 euros más, o que tiene una habitación más, o que tiene en el lugar de una con dos camas, es una doble. Es decir, que tampoco quiero decir que todo el marketing que hacemos es mentira. Porque además es que Nintendo precisamente, no conozco otras empresas, pero Nintendo tiene una política de transparencia que es totalmente brutal. Yo creo que es una marca de la más blanca, y ya te lo digo como fuera, no como parte implicada, obviamente, pero es de las únicas compañías que conozco que tiene un servicio post-venta tan transparente. Es decir, yo conozco a mis compañeros del servicio post-venta, y cuando llama a un usuario contándote un problema, oye, mira, mi consola deja de funcionar, oye, mira, es que la he tirado al agua y se ha estropeado. Oye, mira, ¿qué tal? Como consumidor no he disfrutado de la atención de mis compañeros, ni de la política de Nintendo, porque muchas veces a lo mejor puedes dar con un borde, que no pasa nada, pero de la política de Nintendo en ninguna empresa, salvo Amazon. Que es verdad que Amazon, ¿por qué está revolucionando ahora el mercado? Amazon usa mucho ese tipo de ejemplos, de solo quedan dos unidades, corre, compra, pero es verdad que luego el servicio post-venta que tiene es también brutal. Ahora ha tenido problemas precisamente porque ha dado mucha más prioridad al servicio que a sus propios trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Todos los trabajadores han dicho, oye, está genial, ¿no?, que entreguemos en un día, pero yo es que trabajo hasta las 3 de la mañana, oye, está genial que tengamos devoluciones gratuitas, pero es que, es decir, que muchas veces ese tipo de cosas es cuestión de darle prioridad y que es lo más importante para ti. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que es verdad lo que te están diciendo, pero con el 100% de las condiciones que te están diciendo. En el momento que te saltas una condición, o sea, mínima, te van a decir, ah, no, es que eso ya no es lo mismo que me estaba preguntando al principio. Entonces es muy fácil defenderse así, muy fácil defenderse. Yo en este caso es más difícil, ¿por qué? Pues porque Mario Bros es Mario Bros, o sea, no tengo diferentes opciones de packaging, de diferentes juegos, yo vendo una cosa y solo esa cosa. Pero en este tipo de servicios es más fácil que haya agujeros negros. Una consulta. Sí. ¿En base a qué determinan ustedes qué datos son relevantes y qué datos definitivamente los descartan para su marketing o estrategia de negocio? Pues es muy buena pregunta. De hecho, creo que lo tengo más adelante, pero aún así prefiero responderte. En cada criterio... Perdón. ¿En qué juzgamos la importancia de cada dato para considerarlo importante o no? Bueno, yo creo que lo primero es ser consecuente con la estrategia que estás intentando montar. Es decir, que si yo tengo un juego que por la tipología de juego hemos observado que es lo más parecido a otro juego que hemos vendido hace dos años, o un año, lo más lógico es que rescate todos los datos de ese juego anterior, como primer paso observe quién compró, quién se registró, cuánto tiempo jugó, porque nosotros recibimos también muchas veces a lo mejor datos de usuarios de cuánto juegan y cuál es el juego que juega después. O sea, recreas un hábitat, ¿vale? Cuando tú ya tienes todos esos datos y consideras que pueden valer porque el juego que tú vas a lanzar ahora es muy similar a ese, entonces dices, joder, pues estos datos me valen de mucho. ¿Qué datos elimino? Elimino, por ejemplo, datos que sé que no tienen nada que ver o que no van a valer para ese juego en concreto. Establecer una estrategia para nosotros de producto es mucho más fácil que a lo mejor establecerla a nivel de marca. Nosotros a nivel de, como Nintendo, también tenemos una estrategia que intentamos seguir, intentamos ser consecuentes incluso aunque fallemos. Luego a nivel de producto es más fácil, por ejemplo, un producto si falla tienes otros 33. No todos son igual de importantes, obviamente fallar en Pokémon o en Mario es un error para nosotros, pero si fallas en otro juego que es mucho más pequeño, que tiene unas ventas más limitadas, dices, bueno, ¿qué he sacado de esto? Aprendizaje. Entonces, ¿qué sacamos o cómo consideramos que unos datos son importantes o no? Depende del juego. Pero porque nosotros tenemos un tipo de producto que es que te cambia un mundo, un juego a otro. O sea, la estrategia para un Monster Hunter que es, por ejemplo, muy de jugones, juegos online, muy basado en gráficos, en sistemas de recolección de herramientas, tal. O sea, digamos que es muy gamer, muy, muy, muy gamer, claro. Pero en ese mismo mes hemos lanzado Mitopia, que es una realidad, bueno, Mitopia a lo mejor os suena un poco, a lo mejor no lo conocéis, pero bueno, Tomodachi, o Animal Crossing. Es un tipo de juego más infantil, es más para dedicarle tiempo tranquilamente, no tiene conexión online. Entonces, ¿qué es importante para Monster Hunter, joder? Pues mira, toda la parte online, para empezar, me la tengo que hacer de memoria. Luego, todo lo que yo tenga a nivel de eventos, por ejemplo, no es lo mismo un evento gamer, que son fanáticos, fanáticos sanos, también hay que decirlo, que no un evento con juvenalia, que van el 90% familias, que son más peligrosos los padres que los niños, pues empiezan problemas de cola, de maltratar a los mandos, de no sé qué, ese juego no, niño, me cuesta muy caro, pasa otro, pero qué tipo de datos uso ahí. Pues recojo muchas veces, en eventos de gamers, muchos datos, cuánto tiempo ha estado cada uno probando una consola, porque eso me da una sensación del interés que tienen. ¿Cuánto tiempo han sido capaces de esperar una cola para que le firme un tío o un autógrafo? Un tío, bueno, soy el desarrollador mundial, o sea, es un tío importante, pero que para mí no deja de ser un tío. Pero sin embargo, en otros tipos de datos no son importantes. Entonces, bueno, básicamente cada uno. Perdón. Mencionabas, o sea, es que has estado mencionando poco a poco las fuentes de donde extraes esos datos. Entonces, mencionaste, por ejemplo, el juego en línea, como tal, mencionaste también el de las ferias, pero ¿cuáles son las fuentes principales hoy a día que son las que te ayudan a construir un poco más estrategia de producto, estrategia de marketing? ¿Cuáles son las fuentes más importantes? Para nosotros, bueno, primero, vamos a partir de lo fácil. Para cualquier empresa, las ventas. Parece de perorullo, pero es que es verdad. Es decir, no, más que facturación, ventas en unidades. Facturación es muy importante, porque si no tienes facturación no tienes presupuesto para marketing, si no tienes presupuesto para marketing, ¿para qué estemos aquí? Sí, pero no, 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 a nivel de ventas de unidades. Es decir, te dan mucha información en base al periodo, por ejemplo. Es decir, hay equipos de juego que en la primera semana han reventado y luego tienen unas ventas totalmente residuales. Hay otros juegos que es todo lo contrario, hay que ir construyendo marca poco a poco, poco a poco, porque es un juego desconocido, es una licencia que no se sabe de ella. Lo que tú aún así confías y dices, no, hay que marcar esta secuencia para que al final sea una licencia importante. Entonces, bueno, ventas es lo primero. Cosas importantes a nivel de medios, pues todo lo que es online, o sea, visitas, interacciones con redes sociales, las propias publicidades que ponemos nosotros, con display, con brand days, en YouTube, por ejemplo, también. Luego, la parte offline, televisión, revistas y todo esto, casi no tenemos datos. Televisión es importante más que nada para darle un valor a algo que has gastado dinero. Pero realmente te da mucha menos información. ¿Por qué? Porque no tengo un input de web. Es decir, yo lanzo mi anuncio, sé que lo ha visto no sé cuánta gente y ahí me quedo. Entonces, hemos hecho muchas veces pruebas de decir, oye, pues mira, pongo un mensaje en mi spot y así. Insto a un concurso, el nivel de participantes, me puede dar una idea de más o menos qué retorno tengo de investment. Pero luego, no deja de ser algo totalmente manipulable. Entonces, televisión no tanto, si para el dinero, pero no tanto para los... Y luego, por ejemplo, es un valor muy importante para nosotros, el usuario. El usuario desde todos los puntos de vista. El usuario desde el punto de vista en el que es el que manda. Es decir, toda la información de foros, de cuando nosotros lanzamos un mensaje, cómo lo han respondido ellos. Incluso la propia navegación que tenemos en nuestra web cuando lanzamos una noticia importante. Sabemos cuál es el minuto más caliente de un vídeo de 30 minutos que hayamos lanzado, por ejemplo. Y luego, no solamente a nivel de medios, sino también de cómo usuario propiamente. Es decir, ¿a qué juegos juega la gente? Pues eso, tenemos datos. Sabemos a qué juegos juegan. Sabemos a qué juegos juegan después de ese otro juego. Sabemos de qué juego han venido para poder procurar de otro. Sabemos que si han estado en una página web, han preguntado algo, han visto un precio. Y luego lo han abandonado, pues nos hacen retargeting para poder anunciar de otro juego que a lo mejor sí les gusta más. ¿Ya todo es en vídeo? ¿Todo eso que te estoy diciendo? Casi todo sí. Casi todo sí. Casi todo es digital. Luego sí, claro, eventos. Eventos es importante. Pero eventos es más un conocimiento cualitativo. No tanto cuantitativo. Hay un evento, por ejemplo, que es el del manga o el cómic. Lo llevan haciendo los últimos años en Barcelona. Bueno, os podría haber traído alguna foto, pero es imposible andar. Imposible andar. Y además que tú dices, joder, pero ¿cómo viene tanta gente a esto? Porque tienen sus intereses. Yo tengo los míos. Y lo más importante es la dedicación que tienen. ¿Por qué? Porque son gente totalmente entregada. Entregada a la marca, al producto. Pero luego al stand de al lado, a pre-extensión. Y también igual de entregados. Entonces, claro, obviamente ese conocimiento no son datos que yo pueda meter en una tabla dinámica y decir, dos millones de personas han visto mi stand. Sí, genial. Pero no has valorado que el tío viene disfrazado de Goku. O sea, que se ha tirado tres horas de maquillaje. Entonces, bueno, digamos que sí, que casi todo lo que es online es mucho más cuantitativo. Y luego hay otros datos que podemos sacar que son más cualitativos. Tú preguntarás, ¿verdad? Sí. Nintendo juega bastante con la telemática retro. ¿Verdad? Hay títulos como Zelda, Pro-Kid-Con. ¿Ustedes manejan campañas de expectativa? ¿Cuándo van a salir de nuevo estos títulos? ¿En cuánto los benefician? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, realmente la parte del producto es una parte que nos supera a nosotros en el panel. ¿Por qué? Porque viene dada a nivel internacional. Es decir, que yo muchas veces no sé qué producto voy a tener hasta que un día veo un anuncio y dice mi presidente, hemos hecho un acuerdo con una empresa que hace juegos en smartphone y vamos a sacar la aplicación de Mario Run. Y dices, pero ¿por qué no me lo han dicho antes? Hubiera montado aquí una campaña de Twitter, hubiera montado un poquito de rollo para agilizarlo. Bueno, pues hay muchas veces que no lo sabemos. Muchas veces que no sabemos que este caso que te ha pasado de contar es verídico. No me enteré cuando llegué a la oficina que me dijeron, oye, ¿te has enterado de lo de Mario Run? Digo, ¿qué es eso? Dice, sí, el nuevo juego. Digo, no, no, vamos a tener ningún videojuego que se llame Mario Run. Dice, sí, en smartphones. Hostia, pues ya no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces todos esos juegos retros que dices tú, digamos que son parte de una riqueza cultural que se ha gozado en los años 80-90. Entonces sacamos muchos Zelda antiguos, sacamos muchos Mario antiguos. ¿Los intercomunicamos con los de ahora? Realmente no, realmente no. Porque todo lo que es retro es un perfil bastante más residual, no en el aspecto negativo, sino, pongámoslo en el aspecto positivo, es mucho más de museo. Es mucho más valorable que el tío que quiere gastarse dinero en un juego de hace 30 años, que tú ves los píxeles así de gordos, porque comprarse el color de un tenido hoy en día, hay quien no lo quiere, pero comprarse un Mario que tiene un píxel así de gordo, hay que darle un valor sentimental a eso. Entonces, obviamente, el valor sentimental la marca la sigue teniendo, porque el que creció con ella muchas veces no se ha acompañado. Pero no intentamos involucrar una referencia a la otra. Es verdad que en momentos puntuales sí hemos hecho cosas parecidas. Hace poco fue el 25 aniversario de Mario, hace poco, no, hace ya tres años. Hace relativamente poco ha sido, y ahí es verdad que efectivamente poníamos una secuencia de todos los marios que han salido, en todos los brand days que poníamos, poníamos los retro, cómo se convertían a los últimos lanzamientos más modernos. Es decir, ese tipo de cosas sí lo hemos intentado hacer. ¿Quién ha jugado a ese juego para poder lanzarle otro? Ese también. Es que claro, lo que te estoy contando de Big Data, recoger un montón de datos y todo eso, que es súper bonito, realmente no lo tenemos hasta hace muy poco. Es decir, no tenemos datos de hace 20 años, ya nos gustaría. Pero no, 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 de hecho yo te diría que tener datos a más de 10 años ya es un logro importante. Es bueno. Realmente, esto es, al final lo que he acabado de contar, esto es una especie de esquema donde podemos tener diferentes informaciones, ¿vale? Hay información de todo tipo, en cualquier momento, cruzando con cosas que no son solamente lo que es marketing, sino que se cruzan más con temas comerciales, como precio, promociones, competencia, distribución, dónde tienes a lo mejor distribución y dónde no. Porque imagínate que pones un evento, que montas un evento que está genial alrededor de España y justamente en los tres puntos de Valencia, donde vas a estar, no hay ninguna tienda que venda tus productos. Es un pequeño par. Hay que intentar correcir esas cosas. Entonces, la potencia de Big Data realmente, ¿dónde la tenemos? Pues mira, yo esto, tengo el dato, en un sitio, esto lo tengo en otro, esto en otro, esto en otro, porque tenéis compañeros de comercial, esto es de mis eventos de PR, esto es tal, tengo todo muy separado. No soy consciente de qué es lo que está pasando realmente. Entonces, la gran riqueza que tiene Big Data es poder cruzar esos datos, tanto online como offline, que es una separación bastante importante a la hora de la medición. Y con todos esos datos, intentar darles el valor necesario para intentar encontrar un ratio de conversión. Un ratio de conversión, a lo mejor sea o una venta, o un registro en una web, o lo que quieras. Es decir, dependiendo del objetivo, obviamente el ratio de conversión será diferente. Pero a todo le tienes que dar un valor. No vale solo fijarse en lo bien que han ido todas las visitas a la web, si luego no eres capaz de cruzar ese dato con la gente que ha ido a la eShop. Entonces, bueno, esto realmente no lo usamos. Esto es simplemente una fórmula matemática para explicaros que realmente a cada una cosa le tienes que ponderar una importancia. Y con toda la mezcla y todas esas cosas importantes, pero ponderadas, obviamente te saldrá un resultado diferente. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno de los coeficientes que más importan, que es el tema de la estacionalidad. Nosotros, a pesar de sacar juegos todos los meses, bueno, pues en navidades vendemos el X por ciento, el 40, el 50. Es decir, que te juegas en un mes, dos meses, la importancia de ventas del resto del año. Pero no puedes dejar de hacer publicidad todo el año. Nosotros hemos hecho pruebas con algunos productos que se han lanzado, pero aguantamos. No hacemos publicidad, no hacemos nada, vamos a esperar. Solo vamos a hacer publicidad en navidad. Llega navidad y no vendes nada. Entonces tú dices, pero si la temporada era muy importante. Sí, pero la gente se ha olvidado de tu producto. Es decir, que tienes que aprender de esos pequeños errores y darle la importancia que tiene a cada una de las cosas para poder construir, no esta fórmula, porque esto es un ejemplo totalmente visual, pero sí para poder construir ese conocimiento y decir, joder, para este juego, ¿qué es lo que necesita? Esto, esto, esto. Y además, esta medida. Esto no le va a dar mucho valor. Siempre hubo un caso que vimos en clase de Nintendo, un episodio cerca de las fiestas que se quedaron sin stock y estuvo bastante descontento en el público, en los usuarios. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. ¿Qué producto era? No, era una consola. Una consola. Cerca de las fiestas, de Nintendo. Hace mucho, hace poco. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Vale. No, no, no. ¿Switch? No, no, no. No menciono un producto, pero... Ya pasa nada. El Wii, creo. El Wii. El Wii, creo. Vale. Os he traído precisamente un case study de Wii, así que luego podemos verlo. Bueno, es muy resumido. ¿Vale? Nosotros tenemos una confidencialidad bastante fuerte. No puedo hablar de muchísimas de las cosas, pero, bueno, te voy a contar un poco qué es lo que nos suele pasar en esos casos. Entonces, en navidades, efectivamente, es donde más riesgo tienes de que te quedes sin producto, porque muchas veces no eres capaz de elaborar, bueno, mejor mucho de elaborar, no, de pedir el producto necesario y que se sirva por temas logísticos a veces, pero sobre todo por temas que a lo mejor... Esta es una de las diapositivas que yo tenía también al final. Tú haces mil cálculos, haces mil variables, tienes en cuenta la publicidad que vas a meter y las visitas que estás recibiendo todos los meses y elaboras un plan. Y dices, con este plan yo creo que voy a conseguir esto y voy a vender 20.000 unidades, de lo que sea. ¿Qué pasa si luego llega un Black Friday y cuando tú estimabas que ibas a vender 5.000 has vendido 15.000? Estás jodido. Bueno, es muy buena noticia. Es muy buena noticia porque en noviembre has vendido lo que pensabas vender en diciembre. ¿Pero qué pasa con lo que tienes en diciembre? Tienes que vender... Yo tenía una previsión de venta, ahora no tengo stock. El stock es una... Seguro que viene en la diapositiva anterior. El stock es una de las variables muy importantes que tienes que tener en mente siempre. Porque yo puedo ponerme a hacer publicidad y que además convencerte y además que tú la quieras comprar. Pero como vayas a la tienda y no haya stock, te vas a pillar un cabreo que vas a decir, Nintendo es un cabreo. Ah, sí, tal cual. Y nunca más voy a comprar Nintendo. Entonces, es un problema bastante gordo. Nosotros de hecho tuvimos un problema realmente gordo, con Wii pasó, pero hubo un juego que se llama Nintendogs. Nintendogs era un programa, un juego para la 3DS, en el cual tú educabas a un perro, le tenías que ir dando de comer todos los días, le tenías que ir dando cariño, hubo sus necesidades. Este juego, como te lo cuentan, es rarito. Es rarito. Entonces tú dices, joder, pues no vean de tantos como yo creo. Pues arrasó, arrasó. ¿Qué pasa? Que a la vez reaccionado el mercado de una manera que no esperábamos, en navidades, en el año 2005 o 2006, tuvimos que poner anuncios en periódicos pidiendo perdón por no tener unidades. ¿Qué te parece? La bomba. O sea, la bomba, porque para nosotros decíamos, joder, que guay, que a la gente le gusta nuestro producto. Pero teníamos un nivel de frustración tal, que era como, me voy a gastar dinero en decirle a la gente por qué no tengo producto. Y que espere un momento, por favor, porque vamos a tener. Pero claro, en ese momento era algo que era totalmente incontrolable. También te hablo de unos años que no teníamos ni de plata ni leches. O sea, teníamos más intuición y conocimiento por experiencia que tantos datos. Ahora sí es mucho más fácil poder prever esas cosas. Y aún así muchas veces fallamos. Muchas veces fallamos porque en otro del mercado, esto es como, no me acuerdo de la teoría, pero si tú coges una pirámide y tiras una gotita de agua, bueno, pues un día te va a ir un lado por otro, o por otro, o por otro. Y cada vez que tienes una gotita de agua en el mismo lado, cada vez va a ir por un sitio diferente. Entonces, no digo que el Big Data sea así, todo lo contrario. Tener tantos datos no solamente te da oportunidad de ver lo que ha pasado, sino que eso te da el conocimiento suficiente para prever, como sea un poquito, qué es lo que puede pasar en un futuro. Nosotros cuando hacemos un plan, siempre hacemos lo que os he contado antes, es decir, prever los pasos que quieres dar y qué es lo que quieres conseguir. Y luego siempre tienes que tener, y eso, si no pasa esto, ¿qué hago? Bueno, pues si no pasa esto, entonces vamos a hacer esto otro. Y si no pasa eso, ¿qué hago entonces? Entonces tener que hacer esto otro. Es decir, siempre tenemos que tener alguna previsión de qué es lo que puede pasar cuando todo vaya mal. Y aún así, hay cosas que te sorprenden. O sea, que realmente, si me dices el producto qué es, te contaré qué es lo que pasó exactamente. Pero normalmente pasa eso, que hay alguna variable que te descoordina toda la estrategia y que no eres capaz de reaccionar. ¿Por qué? Porque muchas veces, si eso ha pasado a finales de noviembre, no tengo capacidad de reacción para tener el producto en diciembre. Si eso me pasa en agosto, ya te digo yo que no pasa nada, porque nos da tiempo, reponemos, hacemos una oferta, lo que haga falta. Pero hay veces que incluso estás totalmente vendido a las circunstancias. Vale, esto es un dashboard, esto es un control, simplemente, ¿qué es lo que se consigue ver aquí? Pues muchas veces no consigues ver nada, otras veces te da grandes pistas. Grandes pistas de lo que tú crees que está pasando ahora mismo. Esto es un ejemplo, esto no es ni 100% real, ni nada. Pero es verdad que hoy en día, a pesar de trabajar mucho con datos, no lo puedes ofrecer en datos. ¿Por qué? Porque si tú vas con una tabla así de larga a un directivo, le dices, oye, ¿qué te parece si aumentamos la publicidad online? Porque mira, ¿ves? Tengo aquí estos datos, bueno, pues ya directamente le dice que no, que no, porque él no lo verá claro. Pero si tú lo visualizas todo y tienes un nivel de control tal, que sea que, ostras, ¿qué ha pasado aquí? O mira, ¿te has dado cuenta? Aquí hicimos no sé qué tuit y esto ha crecido un poquito. Luego bajó, pero lo que ha ayudado es a mantener una constante. Es decir, a medida que tú vas viendo datos y sabes qué es lo que tienes que encontrar en cada uno de los gráficos, te ayudará siempre mucho más un display de este estilo que no una tabla de datos o un gráfico normal, pero que no esté involucrando varias variables porque así podéis ver todas las cosas a la vez, etc. Este es el proceso habitual. Me adelanté antes y ya os lo he contado, pero bueno, digamos que primero los compañeros que tienen acceso a los datos son los que tienen que encontrar la manera de almacenarlos. Digo encontrar la manera porque a veces son 10 servidores con racks así, que tienen que almacenar todos los datos que vayan recogiendo en cualquiera de las variables. Luego, esos datos, cuando ya están totalmente concentrados, tienes que encontrar la manera de que sean útiles para alguien, que cuando sean útiles, cuando consideras que pueden ser útiles para alguien, entonces ya cuando intentas tomar decisiones, contárselo a quien se lo tengas que contar, entonces tomar diferentes opciones. Esto es una idea, como cualquier otra, de lo importante que es no solamente establecer una estrategia, sino continuar con su seguimiento. ¿Por qué? Realmente yo creo que esto no es ni de marketing, yo creo que esto es un círculo de calidad a nivel empresarial, que es para fomentar la productividad. Pero lo bueno que tiene marketing es que coge cosas de otros sitios, que no se lo inventan ellos, y lo adaptan a sus necesidades. Entonces, Business Intelligence, una de las maneras de trabajar, es precisamente así. Primero, te va a medir los datos, te va a recopilar todos los datos, el analista tiene que ser capaz de diferenciarlos, y luego haces el plan. El plan, directamente, como veis ya ha pasado mucho trabajo entre medias, es definir acciones en base a los KPIs que crees que puedes tener con la información que te ha mandado. Es decir, que hay mucha gente que no tiene información, tiene que hacer un plan más por conocimiento de su producto que otras cosas. Pero hay mucha gente que si goza de esta parte, que tiene riqueza analítica, que tiene un montón de datos que pueden gestionar, que puede saber cuándo pasan las cosas, que reacciones tienen, su plan es mucho más enriquecedor, obviamente. Tú dices, vale, pues esto es lo que os decía antes, he montado una estrategia, genial, con esto ya lo tengo todo, te voy a esperar a ver qué tal y ver cómo son las ventas al final, o si fuera una tomatera, pues no. Tienes que hacer unos checkpoints en el que digas, si cuando lleguemos aquí no ha pasado algo, mal vamos. Tienes unos checkpoints que tú realmente tienes que verificar si estás cumpliendo o no esos puntos. Y no parar de monitorizar. Cuando hayas visto qué es lo que has conseguido hasta aquí, entonces es momento de actuar y corregir o no. Es decir, que puedes decir, joder, todo lo que tenía pensado no ha funcionado. Pues nada, te metas otro plan, montas otra estrategia, haces otras cosas. Oye, que guay, que esto ha funcionado, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos a seguir con este otro camino. Y luego tienes que cerrar el círculo. ¿Por qué? Porque con los datos nuevos vas a tener otros conocimientos diferentes que lo que te miras hace un año. Cuando hayas pasado ese periodo, será cuando digas, vale, la estrategia ha podido funcionar. ¿Y si falla la estrategia? Bueno, esto es lo que te decía antes. Si falla la estrategia, lo mejor es que conozcas lo suficientemente tu producto y tu casa para poder darle lo que necesita ese producto. Ese producto muchas veces, vamos, no sé quién es el que me ha preguntado, pero es que varía tanto que en base a cada producto le vas a dar unas necesidades que cubrir diferentes. Vale, os quiero hablar de este señor. Este señor murió hace poco, a nosotros nos parece una eternidad, es el presidente de Nintendo en Japón y mundial, obviamente, y es el que ha revolucionado la estrategia que tenemos nosotros como compañía. ¿Por qué? Porque antes de este había otro presidente, pero era un carácter bastante más administrativo y financiero. veía, ¿qué es lo que me da ventas? Vale, pues esto, haz mucho. ¿Qué es lo que no me da ventas? Esto. Entonces no hagas. Bueno, pues Aturo Iguata revolucionó no solo la compañía, sino el mercado. Espera un momento, voy a dar el vídeo, porque no funciona bien. No, 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 no. ¡No! ¡No! Gracias. 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 Revolucionó el mercado desde un punto de vista en el que él se encontraba en un océano rojo. No sé si sabéis la teoría del océano azul. El océano azul es una teoría que, bueno, pues analizaron dos investigadores orientados más al mercado de consumo, en el cual lo que explicaban es que cuando una marca está en un océano rojo, ¿qué es un océano rojo? Es un sector en el que las marcas no tienen casi espacio para poder convivir porque ya está tan saturado que la competencia es muy agresiva. Realmente no puedes hacer ejercicios de costes, de productos revalorizados, de a lo mejor hacer ofertas. ¿Por qué? Pues porque está todo tan ajustado que digamos que el límite con la rentabilidad es nulo. Y que está tan limitado que no vas a poder crecer por muchas cosas que hagas. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en un sector de videojuegos en el que digamos que los jugones son limitados. Es decir, si hay, imagínate, tres millones de gente que juega a las consolas en España, bueno, pues hay tres millones. Es decir, que no se van a multiplicar y no tiene sentido que yo haga muchos más productos porque sé que nadie los va a consumir. Por otro lado, el señor Iguata lo que vio es, jolín, estamos malviviendo en un océano rojo en el cual PlayStation es dominante, Xbox es muy buena consola, no tenemos mucho que ver con ellos, pero realmente nos quitan también una cuota importante y al final estamos intentando satisfacer a unos clientes que realmente a lo mejor no están buscando mi producto. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a montar una estrategia en el que o bien yo le dé algo diferente a esa gente y ¿por qué no encuentro otra gente diferente que no sea la de los jugones que ya están instauradas? Es decir, ¿no voy a encontrar otros compradores mejor que esos? Bueno, pues entonces lo que idearon fue Wii. Wii es un producto que realmente, bueno, Wii 3DS, porque se lanzaron en un periodo muy cercano entre ellas y las dos cumplían con creces, lo que os estoy contando. Wii es un producto que no tenía competencia en ese momento. ¿Por qué no tenía competencia en ese momento? Porque hasta ahora todo el mundo asimilaba que videojuegos era para taraos y que además se jugaba con los dedos. Era así. Ah, y por cierto, te podía dar epilepsia. Porque se puso muy de moda también que daba epilepsia en los videojuegos. Entonces, el mercado era tan limitado que no había posibilidad de crecer en ese mercado. No había posibilidad de rebañarle cuota a tus competidores. No había opción de barata del producto para decir, bueno, una herramienta de venta va a ser el precio. Tampoco podías. Entonces, con Wii era diferente. ¿Por qué? Porque con Wii directamente vendías a otro tipo de público. No vendías al típico jugón. Aprovechabas lo que es la innovación y el estudio de mercado para poder inventarte algo normalmente que no había existido hasta ahora. En lugar de los costes, te dedicabas mucho más a la calidad que le dabas a ese usuario. Es decir, nosotros en ese momento, el primer planteamiento que hizo el señor Iguata es, a mí los juegos de Zelda y todo eso me gusta. Pero sobre todo lo que me gusta es estar con mis hijos. ¿Por qué no creamos un juego en el que yo pueda jugar con mis hijos? Los desarrolladores a partir de ahí empezaron a pensar. Dijeron, bueno, ¿qué es lo que les gusta a los niños? Los niños no paran quietos. Pues vamos a darle algo para que jueguen así, no con el botoncito. ¿Qué pasa? Que al final desarrollaron un producto que iba dirigido a un tipo de público que hasta ahora nunca jugaba. Nunca había probado una consola. Nunca había pensado que podía hacer un juego como si fuera una raqueta de tenis. En ese momento los costes dejaron de importar tanto. En ese momento lo importante era la satisfacción del cliente. Era que un tío que iba a pasar una mañana jugando con su hijo sonriera. Estaba interactuando con su hijo. En lugar de estar niño y dejar de jugar, niño y no sé qué, estaban encontrando un momento de ocio que no habían encontrado hasta ahora. Y luego, por último, que como no hay competencia, pues había una posibilidad de crecimiento brutal. Vamos, nosotros vendiendo la antigua consola de Awee, que era Gamecube, me parece que teníamos, no me acuerdo, pero me parece que éramos un 10% de la cuota del mercado, o un 5%, pero era muy, muy, muy bajo. Esto no es todo. Porque el señor Iguata dijo, perfecto, hemos creado un producto que le pueda interesar. Voy a hacer como si esto fuera una pizarra. Esta es la población de jugadores, ¿vale? Y ya está saturada. Pero yo no he encontrado la manera de dedicarme a todos estos nuevos jugadores. Tengo mucho más mercado, tengo mucho más crecimiento, puedo vender más. Pero el problema de dirigirte a todos estos usuarios que hasta ahora no te conocían, es que no saben de tus productos, no saben para qué son, no saben qué beneficio pueden tener de ellos. Entonces, obviamente, hay que explicárselo. ¿Qué se inventó el señor Iguata? Una sección que se llama Iguata Ask, obviamente, ya ha desaparecido porque el señor murió, en el cual él mismo hacía una entrevista a sus desarrolladores. Hacía una entrevista a sus desarrolladores preguntándoles qué era lo que había sido importante en el desarrollo, por qué habían hecho un producto en lugar de otro, por qué el mando no tenía cables, cosas que parecen muy, muy básicas, pero que luego, obviamente, cuando te las cuenta el equipo desarrollador, te cambia todo. ¿Esto qué nos dio? Nos dio dos fuentes muy importantes. Una fuente a todo el circulito de gamers, que son fanáticos de Nintendo de toda la vida, y que siempre han estado reclamando más información, porque abiertamente el presidente de la empresa te está contando por qué ha creado un producto en lugar de otro, o qué problemas ha tenido. Eso, hasta ahora, era totalmente inevitable. O sea, perdón, inevitable, no, era increíble que se contara. No me parece así. Y luego, por otro lado, encontrabas que con esta misma herramienta, a todos esos públicos del Océano Azul que habíamos conseguido encontrar, les podías dar una herramienta en la que entendieran tu producto, entendieran cómo funcionaba, para qué era, cómo conseguías pasar más tiempo con tu hijo, o incluso los beneficios que podía tener llevártelo a una fiesta. Es decir, que realmente era bastante enriquecedor. Esto nos hizo creer totalmente una brutalidad a nivel de mercado. Es decir, que en lugar de un 5% que teníamos en el año 2004, en el 2008-2010 ya teníamos más del 60% del mercado. Es decir, que realmente el salto que conseguimos dar con esto era muy, muy alto. Pero lo importante no eran los números. Según la diapositiva que os he presentado hace un momento, hemos dicho que cuando tú llegas a un Océano Azul tienes que olvidarte un poco de números y conseguir más de mercado y dar una calidad a un usuario que hasta ahora estaba muy oprimido por ese mercado rojo. Entonces, a ver si os puedo poner unos vídeos. Vamos a poner un, resumirla en el reciente. Vamos a poner un vídeo largo. Vamos a poner un vídeo largo. Y que realmente... Simplemente os quería explicar que con este tipo de productos no solamente... No solamente íbamos... Gracias. No solamente íbamos a jugones ni además incluso que conseguimos llegar a las familias que en ese momento era impensable para los videojuegos. Sino que es que por las características del producto a partir de ahí con la observación que habíamos tenido de los datos, ventas, usuarios, cómo se podían hacer, cómo interactuaba la gente en los eventos. En los eventos la gente flipaba. ¿Qué tipo de productos sabíamos que iban a sacar luego? A ese mismo producto el propio usuario era el que encontraba otro camino. En este caso, os he puesto un vídeo de una residencia de mayores que utilizaba la UI para hacer que las personas mayores que estaban en los residentes hicieran ejercicios. Tengo otro vídeo que por tiempo os lo voy a poner que ese mismo lo utilizaban en un hospital de terapia para regenerar la médula espinal. O sea, cosas que eran totalmente impensables ya no solamente como un producto de ocio, sino de joder, un videojuego que están utilizando en una clínica para ayudar a la gente con médula espinal. Una barbaridad. Una barbaridad. A partir de ese momento, gracias al análisis de los datos y todos los inputs que íbamos teniendo, bueno, no digo nosotros como España, digo a nivel mundial, porque ya lo tendrían planificado, hay que todo saber, pero empezaron a sacar productos como Brain Training, como Big Brain Academy, como Art Academy, que es para aprender a pintar, es decir, una serie de productos que eran totalmente revolucionarios en sí mismos como productos, y no solo como los productos en sí, sino luego como se utilizaba la gente. Entonces, eso fue realmente rompedor. Y una parte importante fue haber escuchado a la gente. Porque si no, nosotros nunca hubiéramos pensado voy a poner una consola en una residencia de tercera edad. Ni de coña. O sea, era totalmente impensable. Era, vamos, impensable. Yo creo que estaría hasta prohibido hoy en día. No me acuerdo de la cuadrilla ahora. Vale. No pasa. Vale. Sí, ahora sí. Vale. Lo que os estoy contando es de hace 10 años. Vale. La UI salió en el 2005, tuvimos una riqueza de negocio durante 5 o 6 años excelente, y luego salió Wii U. Wii U, lo primero que tenemos que hacer ahora, hoy en día, es una autocrítica. Una autocrítica porque en ventas no funcionó muy bien. O al menos no como esperábamos nosotros. Obviamente, era imposible hacer la misma secuencia que hicimos con Wii, porque fue totalmente rompedora, pero es verdad que esperábamos más. El producto era realmente bueno, pero no era tan innovador. Entonces, digamos que fue un pequeño valle y de esto, lo que conseguimos fue aprender también. No solo a nivel de producto, que yo ahí no me tomaza, es decir, lo que nos dice Japón que se va a lanzar, es lo que se va a lanzar. Y con eso tienes que trabajar. Pero bueno, a partir de ahí, digamos que lo que nos ha llegado hoy en día es la Switch. Que no sé si conocéis Nintendo Switch. ¿Sí? ¿Sí? En general, sí. Bueno, Nintendo Switch, pues se había preparado un trailer, no sé, ¿a qué hora tenemos que terminar, Carlos? ¿Quedan 10 minutos? ¡Hostia! Bueno, nos vamos a saltar este vídeo. Vale, pues con Nintendo Switch, de momento, porque llevamos un año y medio con la consola en el mercado, ¿de momento qué es lo que hemos conseguido? Pues de momento hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido que en un año sea la consola más vendida en su primer año de lanzamiento, con unos productos que todos, bueno, se costó a Amazon, pero que realmente tenemos valoración de 10 sobre 10, 10 sobre 10, 8 y medio sobre 10, 9 sobre 10, 9 y medio sobre 10, 9.5, otro juego diferente, 10 sobre 10, 9.5, 9.75, este es otro juego, que aquí lo pone en calificación numérica, pero todas las críticas, desde juegos, MediStation, Mandar, Joby Consolas todas son excelentes entonces que suerte hemos tenido desde el primer año todos los juegos buenos de golpe hemos tenido mucha suerte de momento entonces este es otro trailer que son todas las calificaciones por lo cual no os las voy a poner ¿qué es lo que ha conseguido? pues un incremento de menciones tanto positivas como neutras que no las veíamos desde hace muchísimos años es decir, que realmente gracias ya no solamente a Ligidata y a escuchar a los usuarios obviamente el producto es el protagonista entonces gracias al producto que hemos tenido este año de momento hemos hecho una estrategia ya veremos si es buena o es mala eso no lo sabemos casi hasta que el producto muera pero de momento nos va bien nos va bien hasta tal punto que hemos recobrado que los jugadores de Real Madrid son las consolas que llevan en sus aviones para cuando van a jugar partidos tal esto es una foto de un tweet que envió no sé quién envió no se ve pero las consolas están todas en el sitio en el juego entre jugadores o sea, el multijugador el juego online que puedes llevarla a diferentes sitios todas las características que se han creado pensando en las necesidades que hemos fracasado de Wii U las han acuñado a esta consola que al parecer la gente ha dicho jolín Wii U no me gustaba por esto 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 y esto bueno pues hemos creado un producto que escuchando a la gente cubre muchas de esas necesidades ¿qué es lo que hemos conseguido? pues que no solo en Real Madrid en Barcelona lo que pasa es que con mandos azules y rojos al oro al detalle también se las lleva en sus viajes y no solo esto este es el perfil de Iniesta Iniesta sacó un tweet también diciendo que estaba jugando con su hija que un famoso saque a su hija en una red social ya me parece increíble jugando a la Switch y esto no lo hemos pagado es decir nosotros no podíamos pagar a esta gente o sea si tengo que pagar el derecho de imagen de cada uno de estos que aparecen en la foto me quedo sin el presupuesto de marketing en tres tweets o sea igual que hemos regalado muchas consolas a otra gente hemos regalado consolas a youtubers no bueno tenemos una política no pagamos a youtubers es decir si el youtuber considera que es importante el producto que nos saque que nos lo pida se lo regalamos pero no pagamos ¿por qué? porque es una política de empresa somos así somos así entonces bueno esto es lo que hoy en día estamos consiguiendo con Switch algo que era totalmente impensable algo como esto también ¿conocéis Labo? ¿alguien conoce Labo? ¿no? qué pena no haberos traído el vídeo del producto bueno pues no sé si conocéis quién es Dimitralo ¿sí? 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 el Labo es este las conclusiones como de cartón que se acaban como dejar para el servicio correcto correcto son unas planchas de cartón que tú las montas ¿vale? como si fuera un lego igual y luego con el software que está dentro del juego y las características de los daycons que son los minimandos que vienen en la consola puedes hacer un montón de cosas totalmente impensables o sea puedes hacer carreras de cochecitos como si porque cada mando es como si fuera un cochecito y con la vibración que tiene el mando anda o sea son cosas flipantes puedes hacer que la gente toque un piano un piano de cartón de cartón en el que las tiras de goma son las que ejercen la presión sobre la tecla y luego con el sensor que tiene el mando lee como tiene que hacer el sonido flipante y no solo eso sino que además lo puedes construir a tu manera ¿por qué? porque tiene un modo programador el juego tiene un modo programador tú te puedes meter dentro de las tripas y decir quiero hacer una secuencia que cuando le dé a este botón haga esto el mando o la consola suene de tal manera si buscáis Nintendo Labo piano en Youtube vais a ver miles y miles de vídeos de gente que se ha puesto a diseñar canciones con un piano de lavo o un piano o incluso como si fuera una guitarra ¿le podéis dar al link que está abajo de todo? como si fuera una guitarra grabando con un piano ya está con un piano en lavo Hola, voy a dejar el video si quieres. Como vamos un poco mal de tiempo, os voy hablando un poco sobre la marcha. Este es un video que Jimmy Fallon hizo con Ariana Grande y lo sacó dentro de su programa de internet. Ese programa lo ven como millones de personas. Es una burrada la fama que tiene el turista allí. A nivel de Twitter, porque él colgó un tuit, llamarlo colgó en Facebook, él tiene 4 millones de seguidores. Es decir, es un auténtico espectáculo. Dentro de su programa siempre tiene una parte musical. Gordon decidió que la parte musical tenía que ser con Ariana Grande tocando con instrumentos de lado. Estos instrumentos son el juego. Es decir, no son instrumentos que suenen de fondo y estén de lado. Es que tiene un nivel de programador que tú puedes hacer que la pantalla tenga cuerdas y que cada vez que toques una cuerda sea como la guitarra. Y eso suena así tal cual, ¿eh? Yo no, porque no se gritaba, pero si yo espera sí que podría hacerlo. Total, las repercusiones de esto, y esto supongo que sí que han pagado mis compañeros de Estados Unidos, yo no, pero a nivel España los estamos beneficiando también mucho, porque no veas los seguimientos que tienen, todos los que estamos capturando, todas las emisionadas de los vídeos. Nosotros mismos hemos retuiteado todo este contenido, porque es bastante interesante. ¿Lo puedes hacer cambia? Gracias. O, ¿te importa hablarle a este link? Y pinchar en el vídeo de aquí. Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no os preocupéis. Eh, os pido que os apuntéis y busquéis eh, silla de ruedas con la boca. Un tío, porque le pareció que era un chaval muy interesante, mejora la vida de los demás. Cogió nuestro producto, lo programó, lo linkó a la silla de ruedas y ahora ese chaval puede manejar su silla de ruedas como si fuera una moto. Tiene un volante de cartón con un joy-con dentro, el joy-con ese le da señales a la silla de ruedas y el niño va moviendo su silla de ruedas como si fuera una moto. A un nivel controlado de velocidad. No, 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 no se vuelve loco. Pero es verdad que el niño gira el volante y la silla de ruedas gira con él. Gira hacia el otro lado y gira con él. Es auténticamente espectacular. Esto obviamente no lo podemos pagar tampoco. Esto es el propio usuario el que cuando ha visto las necesidades que tiene, ve las características de tu producto o cómo se lo has querido vender y se lo pone en otros proyectos que tú nunca hubieras conseguido ni de coña hacer algo así. Y con esto termino. Simplemente quería deciros un último mensaje. Los datos son geniales. Cuantos más mejor. Ahora mismo yo he ido al baño y cuando vuelva tengo tres variables más que investigar. O sea, es que estamos en un nivel de crecimiento tal que no nos da tiempo incluso a analizar si son buenos o no son buenos. Pero lo que sí que es verdad es que no nos podemos voler locos con tantos datos. Hay que tener los ojos en el cielo pero los pies en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias.